Bueno, les comentaba que el día de mañana es el 3J, el día de Ni Una Menos, un día que nos encontramos fuera de contexto de pandemia, por supuesto, en las calles. Y bueno, me parecía importante conversar con ustedes un día previo a los seis años de la primera movilización contra la violencia femicida bajo esta consigna de Ni Una Menos. Bien, también me parecía muy importante recordar a Micaela Ortega, una niña de 12 años que fue asesinada en el 2016 por Jonathan Luna, su femicida, un hombre que la contactó por Facebook haciéndose pasar por una menor de edad. Micaela había desaparecido el 23 de abril del año 2016, como les comentaba, se encontró con Luna y tiempo después, el 28 de mayo, fue encontrado su cuerpo golpeado y estrangulado cerca de la Ruta 3 en las afueras de Bahía Blanca. Este hecho fue juzgado y condenado a prisión perpetua en octubre de 2017. Jonathan Luna tenía 28 años y fue el primer caso de grooming que terminó con un crimen. El grooming está definido, y esto también me parece muy importante contarle a la gente, como la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bien. Perdóname, Pachi, ¿dijiste que fue el primer delito de grooming que terminó en un femicidio? Exactamente, sí. No, la verdad que me descolocaste, no tenía ese dato, me quedé pensando. Perdón la interrupción, me llamó la atención. No, está bien, justamente este caso de Mica Ortega fue el que impulsó la ley de grooming. Ajá. El objetivo de esta ley de grooming es prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta temática justamente que muchas veces también aleja a las generaciones, ¿no? Claro. Digo, los jóvenes por ahí tienen una práctica mucho más cercana a la virtualidad. Esta ley generó un programa nacional de prevención y concientización del grooming, o ciberacoso también se llama, contra niñas, niñes y adolescentes. La línea que conocemos como la línea 144 es la que brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país, que también recibe llamadas o mensajes vía WhatsApp. Bien. Volviendo a lo que es el día de Ni Una Menos, el 3 de junio del año 2015 fue la primera convocatoria que se lanzó a través de redes sociales bajo esta consigna y como respuesta también, por supuesto, a una serie de femicidios que habían ocurrido hasta entonces en el país. Esta movilización, y este número también es bastante impactante, movilizó alrededor de medio millón de personas en diferentes localidades de nuestro país. Ajá. Estas manifestaciones permitieron dar mayor visibilidad a los reclamos que los movimientos feministas venían sosteniendo desde hace años y significó también un punto de inflexión para que la agenda de los feminismos adquiera un lugar central dentro del debate público. Esta consigna de Ni Una Menos es una voz colectiva, plural y popular y es interesante porque, bueno, dentro de lo que es la marcha de Ni Una Menos participan muchas organizaciones, tanto partidarias como autoconvocades. Digo, es en ese sentido muy plural y por eso también me parecía interesante como una práctica cultural, si se quiere, ¿no? Claro. Bueno, la asociación de femicidios, lesbocidios, transidios y travestisidios mutila e invisibiliza también, bueno, el derecho a vivir una vida libre de violencias, pero sobre todo, y esto es interesante también, es una expresión extrema de otras violencias cotidianas que naturalizamos hacia las mujeres y personas LGBTIQ+. Hace unos días se dio a conocer a través de un observatorio de mujeres, disidencias y derechos de MUMALA, se llama, un registro nacional de femicidios. Y acá vienen números también bastante crudos. Este informe, lo que dio a conocer, es que hay 94 femicidios en lo que va del año. 94. 94 femicidios. Y después, tomando desde enero hasta el 30 de mayo del año pasado, del 2020, se registraron 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina, es decir, una muerte cada 25 horas. De esa cifra, 94 fueron femicidios, femicidios vinculados, es decir, de intrafamiliares, digamos, o de vínculos sexoafectivos, y trans travestisidios. Aparte de los femicidios que se confirmaron, hubieron 22 muertes violentas asociadas al género, vinculadas también a economías delictivas o colaterales, y robos. También es algo que se agregó, digamos, este último tiempo en cuanto a las cifras, ¿no? 21 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación y 6 suicidios femicidas. Otro de los datos que recopiló esta organización feminista tiene que ver con que se registraron 140 intentos de femicidios, que también es necesario señalarlo, y que 95 niños, niñas, niñas y adolescentes se quedaron sin madre, ¿no? Eso también es una problemática muy grande. Sí. ¿Por qué les comento esto? Porque, bueno, también una de las consignas para este Ni Una Menos, que se va a realizar de forma virtual y en breve les voy a estar comentando un poco más, lo que se exige justamente es que se declare la emergencia Ni Una Menos, con el objetivo de reasignar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+. Bien. Y acá viene una actividad, el día de mañana, jueves, se espera una asamblea feminista latinoamericana, que se va a estar transmitiendo a través de YouTube, en el canal de Ni Una Menos, a las 19 horas. Ajá. Y, bueno, para este 3 de junio también se sumó a los reclamos, el reclamo justamente de la aparición con vida de Tehuel de la Torre, que lleva desaparecido ya más de dos meses. Recuerden que es un chico trans que fue a buscar una changa y no volvió más, y que hasta el momento hay dos personas que están imputadas y que no quieren declarar. Y que están en libertad, ¿verdad? Tengo entendido que están imputadas y no sé más, la verdad. Sí, verdad. Solo sé que no quieren declarar y, bueno, por supuesto, eso las deja. Claro. Voy a compartir un teléfono que tiene que ver con esto, ¿no? Porque si alguien sabe algo y puede aportar un dato por Tehuel de la Torre, es un número 0221-429-3015, voy a repetir, 0221-429-3015. Y, bueno, y como les decía hace un ratito, les iba a comentar sobre esta convocatoria virtual, ni una menos. Se convoca un cartelazo para el día de mañana. Vos creás tu cartel y, como se ha hecho también en otras convocatorias virtuales, y, bueno, te sumás al cartelazo a través de las redes sociales, o podés pegar también tu cartel en la ventana de tu casa, en la puerta. La idea es, justamente, alertar sobre la gravedad de los femicidios y la violencia de género en nuestro país. Algunas de las consignas para crear conciencia y para que puedas colocar en tu cartel tienen que ver con ley de cupola oral travesti-trans-yam, basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios, y reforma judicial feminista. Bueno, espero que les haya servido esa información, que puedan sumarse a la convocatoria del día de mañana, esta asamblea a las 19 horas, les recuerdo, en el canal de Ni Una Menos, y el cartelazo virtual. Y también te quería agradecer a vos, Juani, por el espacio, porque, bueno, esto no es un tema de cultura enteramente local, pero me parecía importante compartirlo el día antes del 3J. Seguro, seguro. Pachi, te quería consultar. Mañana no hay marchas, digamos, por la pandemia, ¿no? Te pregunto porque en otras ocasiones ha habido, creo que no, de convocatorias oficiales, como en este caso de Ni Una Menos, el colectivo Ni Una Menos, pero por ahí algunas marchas se han visto. ¿Para mañana no habría marchas, en principio? Para mañana no habría marchas, sí la hubo el año pasado, en un momento, que, bueno, que se compartieron algunas de estas consignas, que ya se veían venir, digamos, pero no, no hubo más marcha presencial, y bueno, mejor que así sea porque estamos en una situación bastante difícil. Sí, sí, la verdad que sí, y porque todo eso después también repercute en la ocupación de camas, de mayores contagios, y bueno, todo el drama que no queremos seguir agrandando, sinceramente. No, claro que no. Sí. No, y les traje una canción para compartir, que tiene que ver también con la temática, que se llama Vivir Quintana, canción sin miedo, canción bastante conocida. Bien. Y bueno, y creo que cerramos acá, ¿no? Sí, nos quedamos con un ratito más, pero no sé si querés agregar algo. Les comparto que el día de hoy vamos a estar saliendo en vivo en la bahía, el programa, porque mañana hay fútbol en Radio Nacional, así que salimos por excepción el día de hoy a las 22 horas. Ah, yo también me sacaron un horario por tener fútbol y no me dieron otro horario. Ahí hay coronita. Ah, no. ¿Y lo decís vos? Me lo decís al aire en mi programa, esto. Voy a poner el grito en el cielo. Bueno, en realidad ya está en el éter, y ya de alguna manera está, no sería necesario. Bueno, me calmo entonces. Bueno, no. Te enojaste en vivo. Es como que ya quedó el grito en el aire, así que ya está. Ya me puedo desenojar. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces sería, por excepción, agendaba ahí en formato programa que sale todos los jueves a las 10, hoy por excepción, miércoles a las 10 en la FM de Radio Nacional, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar hoy desde una mesa virtual, totalmente virtual. ¿Cómo? Vamos a salir al aire desde una mesa totalmente virtual. Ah, no va a ser presencial el programa. No va a ser presencial. ¿No va a haber ninguna de ustedes tres acá en el piso? Sí, alguna sí. Ninguna. Bueno. Solo el operador. Solo el operador. Bueno, bien, bien. Llamativo, con los cuidados, con los protocolos, y novedoso también porque esto acá en Bahía Blanca creo que no se ha hecho en radio. No, se han hecho entrevistas virtuales, pero no programas. Claro, bueno. Bueno, vamos a ver cómo sale. Perfecto, la mejor de las suertes para esta noche, y recordanos cuál es el tema que nos trajiste hoy, para quien ahora prende la radio y nos escucha, así lo puede difundir. Estuvimos hablando de la convocatoria de Ni Una Menos, que es el día de mañana, 3J, una convocatoria virtual para que pegues tu cartel. De hecho, hay un montón de cartelería que se está compartiendo de formato virtual muy linda. Bueno, digo, muy linda. Tiene consignas muy fuertes, por supuesto, pero, digo, están buenas para quien tiene la posibilidad de imprimirlas o también puedes generar tu propio cartel, pero, digo, las consignas se están compartiendo en redes sociales, así que la idea es que pegues tu cartel fuera de tu casa, que lo visibilices y que puedas participar también. Y recordamos también la Asamblea Latinoamericana, esto también es como bastante histórico, digamos, que se va a realizar mañana jueves a las 19 horas desde el canal de Ni Una Menos. Bien, bien. Bueno, ¿y el tema? Y el tema musical, me has pedido el tema musical, ¿verdad? Yo te hice un resumen de vuelta. Sí. El tema musical se llama Vivir Quintana, canción sin miedo. Bien. Bueno, lo escuchamos, Pachi. Muchísimas gracias por tu participación en esta columna Agenda Bahía que hoy se amplía con programa completo a las 20 horas desde la FM y escuchamos ahora Vivir Quintana. Muchas gracias. Adiós.